Los cascos antibalas son el complemento perfecto para la protección corporal que los personajes de nuestros videojuegos y películas visten durante sus enfrentamientos. Sin embargo, de manera similar a como sucede con los chalecos antibalas, el comportamiento de estas prendas protectoras es bastante diferente en la vida real, y más nos vale conocer la verdad al respecto si queremos evitar heridas y fatales malentendidos en una situación extrema. Bienvenido a la armería, hoy te contaré sobre los 7 mitos de los cascos antibalas en videojuegos y películas. Número 7. Los cascos antibalas más comunes por lo general están hechos mayormente de fibras sintéticas como el Kevlar, y en situaciones prácticas son más antimetralla y antirrebotes que antibalas. En su mayoría sí son capaces de detener disparos de armas de fuego de calibres de pistola, como el 22LR, el 9 milímetros o el 38 especial. Pero las consecuencias físicas para el usuario muchas veces llegan a ser extremadamente dolorosas, y a veces incluso letales, pero de eso hablaremos más adelante. Sin embargo, cuando se trata de fragmentos metálicos u ondas de choque propiciadas por una explosión, uno de estos cascos antibalas es más que suficiente para salvar el cráneo, y por lo tanto la vida, del soldado que lo tenga equipado en ese momento. Esta es la razón por la cual los cascos antibalas son conocidos más bien como cascos balísticos, mismos que en tu videojuego favorito podrían otorgarte un bono de protección contra, por ejemplo, ciertos tipos de granada, pero no así contra la vasta mayoría de las armas de fuego. Las prendas más comunes y sencillas de este tipo son los llamados cascos PASGT, o sistema de protección personal para tropas terrestres por sus siglas en inglés, y están hechos de fibras de aramida especificadas para proteger al usuario únicamente contra metralla y algunos proyectiles balísticos. Número 6. Existen cascos antibalas y máscaras blindadas más avanzados, hechos de polímeros especiales e incluso de cerámica o de metal, y que sí están clasificados para detener a los disparos de armas de fuego de calibres mayores, como el 357 Magnum, el 44 Magnum o incluso algunos de los calibres de rifle más comunes a distancias de algunos cientos de metros. Este es el caso de los cascos de tipo MICH o Comunicaciones Modulares Integradas y de los SH o Casco Mejorado de Combate por sus siglas en inglés, ambos construidos de fibras de Kevlar especiales y de polímeros ultra resistentes. Sin embargo, incluso el peso de estas relativamente ligeras prendas ronda ya los 1.7 kilogramos, y este aumenta drásticamente cuando hablamos de los cascos más resistentes hechos de metal, pudiendo llegar a pesar desde los 3.5 hasta los 5 kilogramos para aquellos que cubren tanto a la cabeza como a la cara. Imagínate estar corriendo de un lado a otro y combatiendo durante prolongados periodos de tiempo con 5 kilos de metal permanentemente sobre tu cabeza. Es obvio que se requiere de un entrenamiento especial para que tu desempeño en combate no se vea negativamente afectado, y que no cualquier persona que se ponga una de estas protecciones podrá seguir moviéndose como si nada. Por lo que si PUBG o Free Fire tuvieran aunque sea un poquito de realismo en este aspecto, te aplicarían algún tipo de penalidad sobre tu velocidad de movimiento al equiparte con un casco de Spetsnaz K63 o uno RYST. Número 5. El mayor grado de protección ofrecido por las máscaras y cascos de cabeza completa, además de venir asociado a un mayor peso, también significa un mayor tamaño. Las prendas más resistentes por lo general son también las más grandes y voluminosas, y resultan en una gruesa capa de material interpuesta entre tu cabeza y tu arma. Por esta razón, es posible que al estar equipado con una de ellas, te sea más incómodo utilizar un fusil de asalto o de precisión, por lo que sí, gozarás de un mayor grado de protección, pero no estarás realizando los disparos más cómodos, precisos ni rápidos. Algo que muy pocos videojuegos toman en cuenta al darle al jugador algún tipo de penalización sobre la comodidad del manejo de su arma, tal como la imposibilidad de apuntar con la mira de esta, al traer un casco de cabeza completa o una máscara blindada puesta. Número 4. También en el caso de las máscaras y de algunos cascos de cabeza completa, el campo de visión que tienes es muy limitado, dado que los orificios para los ojos son lo más pequeños posibles para minimizar el daño potencial en estas áreas, que son las más vulnerables. Por esta razón, al equiparte con una de estas protecciones, de ninguna manera tendrías un campo de visión tan amplio como el de la mayoría de tus videojuegos, por lo que no sólo tu desempeño con un arma de fuego podría haberse afectado, sino también tu visibilidad en el campo de batalla. Vale la pena también mencionar que al recibir un disparo directo en alguno de estos orificios, naturalmente contarías con un grado de protección mucho menor. Número 3. Con mucha frecuencia, el responsable detrás de un disparo a la cabeza es un francotirador, y contrario a lo que los videojuegos y las películas puedan haberte enseñado, en la actualidad no existe ningún tipo de casco antibalas, civil o militar, que sea lo suficientemente resistente como para salvarte del disparo de un fusil de precisión. Por más blindada que pueda estar, una de estas prendas no te va a proteger ni tantito del impacto de una munición de alto calibre, como lo sería un cartucho 338 Lapua Magnum disparado con un rifle de francotirador AWM. De hecho, la mayoría de los cascos y máscaras blindadas disponibles en el mercado civil alcanzan solo el estándar NIJ-3A de protección balística, suficiente únicamente para detener el disparo de un revólver de calibre 44 Magnum, mismo que no se acerca para nada a la potencia del 7.62x39mm de un AK-47 o el 5.56x45mm de un AR-15. Aunque algunos cascos militares sí están clasificados para resistir disparos de estos últimos calibres bajo ciertas condiciones, ni siquiera estas prendas pueden hacerle frente a los cartuchos más comúnmente utilizados en fusiles de francotirador. Número 2. El grado práctico de protección y el comportamiento bajo fuego de cualquier máscara o casco antibalas rara vez es 100% uniforme. Verás, el nivel de protección de estas prendas les es asignado de acuerdo a los resultados de diversas pruebas realizadas en laboratorios especiales. Sin embargo, naturalmente en condiciones de combate real, nada sucederá de manera idéntica a como pudo haber pasado bajo condiciones controladas. Es por esta razón que existen varios testimonios reales de cascos antibalas de nivel 3A, por ejemplo, que resistieron el impacto de la munición de un fusil de asalto, que en teoría debería haberlos atravesado limpiamente. Esto se debe a que en la vida real el ángulo y distancia del disparo, así como el tipo de bala y de arma de fuego, son solo algunas de las miles de variables que entran en juego cuando se trata de recibir un disparo en cualquier parte del cuerpo. Este grado de aleatoriedad y azar es algo que sí hemos llegado a ver varias veces en ciertas películas de guerra, en las que se requiere que, por ejemplo, un protagonista sobreviva milagrosamente a un impacto de bala en la cabeza, pero que en los videojuegos aún hoy en día sigue siendo bastante complicado e inconveniente de implementar. Número 1. Si ya viste mi video de los 7 mitos sobre chalecos antibalas en videojuegos y películas, entonces posiblemente ya veas venir al del puesto número 1. Verás, aunque como ya mencionamos una máscara o casco antibalas de cierto nivel es perfectamente capaz de impedir que un disparo de arma de fuego lo penetre, la realidad es que tu cara y tu cráneo seguirán cargando con la tarea de disipar a la mayor parte de la energía del disparo recibido. Sí, es cierto que estas prendas cuentan con una gruesa porción acolchonada en su interior, diseñada para amortiguar una buena parte del impacto. Sin embargo, rara vez logran disiparlo en su totalidad, por lo que en el mejor de los casos sería como recibir un muy fuerte puñetazo en la cara o en la cabeza que quizás pueda noquearte, y algunas veces incluso resultaría en la pérdida de algunos dientes, en una nariz rota o en el peor de los casos en una muy desafortunada fractura de cráneo y una fatal hemorragia cerebral, después de la cual muy difícilmente podrías levantarte a seguir luchando. Si el video te gustó por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos, suscríbete a la armería para no perderte ninguno de mis videos semanales, agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto, los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.